¿Os habéis sentido en algún momento vacíos? Sin ganas de nada, ni nada que ocupara vuestro tiempo. ¿Y de repente vuestra vida cambió completamente de forma inesperada? Recuerdo muy bien la primera vez que empecé este anime. Estaba desganado y la verdad lo empecé por empezar y por ver algún anime. Así en plan... Pues te ha tocado, pues me lo miro. Como sabéis, soy muy fan de los animes que tratan de bandas de música o de idols o etcétera, etcétera. Simplemente me encantan. Pero bueno, yo me lo tomé como uno más, la verdad, tenía una pinta horrible. Pero bueno, lo empecé a ver. Y os puedo asegurar de que empezar ese anime es lo puto mejor que he hecho en muchísimo tiempo. La aburrida vida de Koyuki, un adolescente del instituto que no sabe muy bien qué hacer con su vida, lleva una vida rutinaria, del colegio a casa y viceversa, y poca cosa más. Todo cambia cuando salva un perro de extraña apariencia llamada Beck. El dueño de Beck, un guitarrista de rock llamado Minami Ritsuke, lo invita a su próximo concierto para agradecérselo. El concierto acaba con la separación del grupo, así que Riosuke decide empezar con un nuevo grupo. Y es ahí cuando Koyuki, cada vez más interesado en el mundo musical, decide tomar clases de guitarra para poder permanecer en él. Con una guitarra prestada, un excelente maestro y un don innato, empieza a destacar muy pronto. Una vez formada la banda, Riosuke, el líder a la guitarra, Koyuki, cantante y guitarra, Taku, el batería y mejor amigo de Koyuki, Chiba, el cantante principal, y Taira, tocando el bajo, empieza la dura aventura musical. Pero no todo en la música es historia. Lo he dicho mal. Sí, lo he dicho mal. Pero no todo es música en esta historia. La vida de estos chicos avanza y obviamente sus relaciones también avanzan. Sobre todo la relación de Koyuki y la hermana de Riosuke, con la que parece establecer una relación de amor y a veces sogi. Los personajes, aun siendo muy especiales, son realistas, y podemos comprender simplemente con un gesto o una mirada sus sentimientos y preocupaciones, que no son pocas. Lo que quiero decir es que no se necesitan palabras de mar para expresar lo que piensan y lo que sienten. Se juega mucho con las miradas, los gestos y los silencios magistralmente puestos en el momento idóneo. Las relaciones entre ellos tienen una gran importancia. La relación entre ellos también tiene una gran importancia, tanto en los integrantes del grupo como en la relación romántica entre Majo y Koyuki, la hermana pequeña del líder del grupo, que nos dejan escenas preciosas como, por ejemplo, los dos juntos cantando Full Moon Swayze en la piscina de noche. ¡Suscríbete al canal! La música de este anime destaca sobre todo entre otros aspectos y es de gran importancia para la historia. Aparte de tener una de las mejores bandas sonoras que he escuchado hasta el momento, tiene muchísimos guiños a grandes blues girls como B.B. King, Jimi Hendrix, John Lennon y muchos otros. Os aviso que si sois incapaces de ver un anime que no tiene una animación actual, moe, bonita y llena de fanservice, este no es vuestro anime. O sea, os olvidáis. Tiene una animación con trazos simples y sin mucho detalle. Pero si de verdad os gusta una historia que te haga olvidar absolutamente todo lo que está pasando a tu alrededor y aislarte dentro de esa historia, sin duda, quita este vídeo y pon ya ese puto anime. Se consigue una atmósfera fascinante, bastante sombría y melancólica, pero extremadamente atractiva. Aunque no os equivoquéis, no es una serie deprimente ni mucho menos. Tiene muchas partes con grandes dosis de buena comedia y otras muchas de emocionantes conciertos que hacen que se te ponga la piel de gallina y te den ganas de ponerte a cantar a pleno pulmón con ellos. Una de las cosas que más me gustó de este anime fue ver cómo creaban una banda así de la nada. Cómo se las iban apañando y cómo Koyuki así de repente de la nada sorprende a todo el mundo con sus grandes esfuerzos. Y un par de sorpresitas más que me voy a callar. Además de todo esto está la historia de Lucille, la guitarra de Ryosuke, que la verdad es que no tiene desperdicio, es una puta pasada. Beck es un anime fantástico con lo que disfruté como con ningún otro anime lo he hecho, aunque pienso que no es un anime que sea para todo el mundo. Si escuchas Rogue de forma casual al menos deberías darle la oportunidad de ver al menos, yo que sé, dos o tres episodios a ver si realmente te engancha la historia que te cuenta. Porque es muy posible que descubras una gran joya. Y si eres fan del Rogue es prácticamente una obligación que lo veas porque lo vas a disfrutar. Le doy una nota de 9,5. Sí, sí, roza a la perfección en mi opinión. ¿Vosotros habéis visto este anime? Los que no lo hayáis visto, ¿tenéis ganas de verlo? Déjame vuestras respuestas por ahí abajo en la caja de comentarios. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, like, favoritos, suscribíos y lo que queráis. Y aquí os dejo un par de 10 más para que sigáis editando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!